Mira, hoy cuando estamos grabando es miércoles así que vamos a dar nuestra reseña de Dynamite tienen la costumbre de que cada Dynamite no puede ser solamente AW Dynamite, tiene que tener un gimmick que es Quake in the Lake Quake in the Lake Quake in the Lake porque si lucha, no sé por qué gente, si ustedes saben por qué cada Dynamite yo ni sé no, no, no creo que bueno, es posible, pero gente, alguien que me explique por qué cada Dynamite tiene que tener un nombre un gimmick, yo entiendo para los pay-per-views si yo entiendo, los eventos como Battle of the Bells, si porque es una ocasión especial pero Dynamite debe ser ya Dynamite ¿verdad? no tener que buscarle nombre a todo, ¿verdad? no lo sé pero bueno, empezamos con Dynamite para el día 10 de agosto entonces lucha empezaron Minneapolis Minnesota yo creo que bueno, pero entiendo pues también lucha empezaron caliente oh, sí empezaron 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 con el Coffin Match entre Darby Allen y Brody King y en el primer minuto de esa lucha bastante sangrienta en el primer minuto literalmente el primer minuto yo lo conté y yo creo y yo creo break entonces yo dije ellos celebran Halloween celebran octubre todos los meses yo lo que empecé fue entonces coño hay esperanza de que entonces en la lucha de Muxley no va a haber sangre ¿verdad? no me hagas reír vamos vamos a llegar vamos a llegar dame break dame break hubo bastante sangre le metió con la patineta rápido que tenía unas tachuelas yo coño está bien le metió con la patineta le dejó para las tachuelas pegadas ok coño tú sabes que cuando tú no sangras así por tachuelas pero pues ya hello pero pues él lo hizo ver como que se lo estaba raspando tampoco no sé brother no sé pues Kevin no le busquemos mucha lógica por favor mira yo te digo una cosa lo que sí la lógica que sí me gustó fue que por lo menos rápido Darby Allen trató de sacarlo buscárselo llevar para allá pues esos esos detalles sí me gustó me gustó que este Brody King ¿qué se llama? Brody King sí Brody King tan pronto tuvo break de coger la patineta la rompió como que ok no lo vas a usar más como un arma pensé que le iba a utilizar en contra de él entiendo yo que lo más inteligente es tú me hiciste sangrar al menos te voy a meter un cantazo con ella te la voy a dejar espetar en la espalda que la gente vea yo lo hubiese metido de manera tal que esa estachola se hubiese incrustado tanto en su espalda que él caminara y la patineta estuviera ahí todavía pegada pero no sucedió no sucedió no sucedió anyways lucha muy morboso bueno pero sí morbosos son ellos que están sangrando los primeros minutos exacto empezaron sangrientos pero anyway lucha ya estoy decidido dime que Brody King es el big man más inútil de la lucha libre hoy en día bueno y el más débil porque si él coge a Darby Allen a Darby Allen como lo cogió en un momento que le hizo mira esto lo coge para hacerle un suplex en la escalera pero no lo puede coger para hacerle un suplex dentro del maldito no solamente no solamente eso él no pudo es que él no pudo con Darby Allen que es la mitad del tamaño de él entonces con la rapidez que Darby Allen lo afició con la cadena entiendo yo nocivo a lucha si pues rápido empieza a echar no sangró mucho porque no me vengan con esa mierda no solamente eso tuvo que intervenir este House of Black ay Dios mío y Buddy Murphy solo sacó de carrila a Darby Allen con una movida que diría la movida se ve brutal porque no porque no le echaron rápido a la tabudilla entonces yo entiendo ok y aquí está mi otra queja yo soy fanático de Sting pero cuando abrieron el ataúd Sting tomó su tiempo en levantarse si lo hizo como si fuera Undertaker en su tiempo si pero le falta doble de 40 en los codos y Buddy Murphy coño porque sonó como cuando abre las puertas en las películas viejas si pero la gente pensó que fue el ataúd y la gente pensó que fue el ataúd y no fueron los ¿verdad? fue Sting pero porque cuando Buddy Murphy no abre el ataúd él no le da con el bate o a veces con spray como le hicieron a él algo para que Buddy Murphy no se quedaba así algo ya ya pero Buddy Murphy esperando que Sting no atacara y Sting el bendito Sting entonces después de Sting le mete las manos le tira el bate a a a Malakai Black Malakai Black coge el bate tiene la oportunidad de partir la madre o por lo menos tirarle algo y que este se baje entonces oh ok está bien me voy a bajar ¿tú me entiendes? pero no nada el tío se bajó y Sting dijo está bien te dejo ahí a a Brody King también te dejo a Buddy Murphy a Buddy Matthew que le metí para el cantacito pero está bien te lo dejo ahí entonces se fue detrás de Malakai Black yo me quedé como que pero ¿y qué? quedan en la rampa entonces el público no sabe ni los camarógrafos si miran a Sting y a Malakai Black o el final de la lucha si la producción está media medio incómoda entonces sí lo hulcó y ajá lo hulcó y perfectamente cayó dentro de la taúl perfectamente eso fue lo de la lucha el final cuando él cayó y se acabó wow pero son esos detalles gente come on come on hubo oportunidades de haber dicho mano te lo juro Kevin yo cada vez que veo una lucha de IW yo me pongo a pensar en todas las oportunidades que pudieron que perdieron oportunidades perdidas para decir mejor historia que yo en mi mente yo dialo pero todavía pienso que no hay nadie allá atrás con la experiencia como tal vez la tiene un CM Punk como la tal vez la tiene un DFTR como la tal vez la tiene Brian Danielson para decir una buena historia dentro del ring brother está bien que fue sangrienta pero pudieron haber dicho una buena historia no y no solamente eso sino que crearon el comité de la semana y lo hablamos las semanas pasadas de que van a delegar roles no he visto ningún cambio pero las esperanzas están que por cierto estamos hablando así entonces la gente no estos son unos haters mi gente nos encanta la lucha libre eso de que malo tiene de que si nos encanta la lucha libre no podamos hablar de algo que nos gusta esto no es cuestión de criticar eso es cuestión de exponer unos puntos puntos de vista mío como pueden mejorar esto de Kevin que obviamente Kevin no es un pelagato youtuber que no tiene experiencia de lucha libre tú tampoco luchas pero anyway Kevin con experiencia luchística pero está bien nada para adelante vamos a muchos influencers que se ponen máscara o este o se creen que saben de lucha libre porque porque juegan en este 22 y entonces van a hacer aquí venimos con experiencia y con puntos de vista eso es todo exacto después vamos con el promo de Moxley es lo mismo después van a una promo de Jericho él no lo hace como Chris Jericho The Wizard lo hizo como Lionheart y fíjate nostalgia supo cómo regresar a esos tiempos lo vendió como The Lionheart y me gustó perdona que brincaste un poquito de la promo de Moxley pero él dijo algo donde dijo le voy a cambiar el nombre al título y yo ay por favor ponle el título hardcore y quédate con él pero no pasó él está él está un poco mordido porque no le dicen world champion es interim world champion tú sabes sí sí es la verdad sí cámbienle el nombre al título y llegárselo pero pónganle un título hardcore esto es lo que le hace falta si tantos títulos que pudieran haber hecho uno de ellos yo le doy permiso es hacer el hardcore que se lo den a él y que traigan toda la filtrafa de las indies que quieren sangrar para que se enfrenten a él ya está ya está tranquilo sí después de la promo de Jericho nos vamos al tag team tornado match entre la facción ingobernable con Rush y Andrade contra Penta y Rey Fiennes y fíjate es que ellos saben trabajar juntos mi única queja de esta lucha es que sobrecomplicaron el final bien cabrón mi única queja de esta lucha es que tú no puedes hacer una lucha tan coreografiada que yo pierda el interés a pesar de que me gusta me gusta este Andrade hermano honestamente yo Andrade lo pusiera o líder pero no no sé sacarlo o solo o un líder máximo pero que esté peleando por un título importante pero sus luchas son muy sus luchas con los con Penta y Phoenix son muy coreografiadas sí pero es que ellos se conocen eso sí se dan duro no brother pero es que ya tú puedes tener una lucha y que los detalles se vean como que ok no viene esto después de esto pero se ve tan preparado que hay una desconexión al menos yo me desconecto yo ok ya sé que están tan programados para lo que viene después para lo que viene después para lo que viene después no hay break para yo digerir esta movida que hicieron que estuvo brutal o este o este hubiera un par de boches en la lucha también si vas a tirarlo un puño si vas a tirarlo un puño y no y vas a fallarlo aunque sea tíralo como que quieres matar al hombre no lo tires como que lo quieres fallar error número uno o sea si yo voy a tirar un puño Kevin yo sé que tú te vas a bajar porque viene un detalle después yo te lo voy a tirar porque si y si se te olvidó pues te lo pegué y si no te vas es culpa tuya exacto hermano un boch y yo empezando la lucha en serio eso es más eso es más Rey Phoenix honestamente él es el más que tiene independientemente quien sea tienen que esos pequeñitos ya están a un nivel bastante entonces todavía siguen después se molestan que ah esto es indie pues mira están con esas con esas estupideces brother algo tan sencillo pero para mí para mí ese final fue bien o sea fue alargado y lo sobrecomplicaron estuvo nice lo de la máscara y después entonces él de alguna manera wow no sé cómo rayos él tiene tanta fuerza en la cabeza que se soltó ¿verdad? 20 cero medio se soltó hizo el rompió el conteo pero se quedó sin máscara se tapó y eso se tapó pero estaba pintado entonces si estás pintado pero te vas a tapar está bien está bien para mí mano pudo haber sido mejor tuve unos momentos entretenidos pero muy corrida feado para mí para mi gusto demasiado y el final muy sobrecomplicado eso con la máscara el mantenerlo amarrado y después el final y después algo más corto porque fue como que oh come on pero yo me entretuve eso sí me entretuve después va una promo con los Young Bucks y Hackman Page donde Hackman Page le dice que no no va a ser parte del trío para el torneo con ellos y se van a mantener con donde está cool después presentan a Jungle Boy entrando como comentarista con la lucha de Luchasores contra un joven por cierto Luchasores sale todavía vestido de negro sale vestido de negro no sé si intencional o que caramba es let's see let's see let's see la lucha sobregana como el otro minuto nada wow le ganó a un talento local para no llamarle para no llamarle un chatita un talento local sí un talento local un handsman talent después sale Christian en el monitor después sale Young Bucks lo aguantan bla 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 ok para adelante let's keep going yo me pregunto en esa parte donde Young Bucks está ahí que lo aguantan sale Luchasores hace el salve pero entonces Luchasores Young Bucks le dice algo a Luchasores y Luchasores se ve tan mamado brother y yo esto será parte del mismo ángulo creo que le metió un cabezazo a alguien accidentalmente bueno le metió un cabezazo a uno de los que contrataron recientemente que si no me equivoco ese productor era de WI estaba en el ex si no me equivoco sí pero vamos a ver el ángulo ya está como que tienen esa mala costumbre que tienen algo caliente lo deje enfriar y yo creo que este ángulo ya miraba enfriando tienen que hacer algo para ese es el mal de IW el mal de IW pero dígame que no tengo razón todo después vamos todo es lo meten en un le echan hidrógeno líquido de que se congela pero de que se congela que no hay que lo descongeles sí pero eso es un mal ya es un patrón que ellos tienen y uno lo dice no pero después vamos con una prueba de miro de que el balón de que él quiere que él va a ver va a aceptar el reto del house of black y va a luchar contra el malacate black pero si vamos a la lucha que empezó la noche malacate black como no pero que yo mal interpreté la promo porque yo pensé que que él había aceptado el gift de malacate black the darkness no yo lo interpreté como que él todavía quería retar a malacate black vamos a tener que mirar esa promo de nuevo yo lo que no entiendo es yo entendí como que él aceptó el gift de malacate black y que y que the redeemer no sé no sé lo encontré medio confuso algo raro estuvo raro no son muy es que te digo esas promos no son claras no son claras no son claras pero yo me pregunto las de miro bueno las de miro no todas pero las de malacate black y ahora está de miro yo me quedé como que ah entonces él dijo no parece que es tan hinting que la nave va a estar con él porque él dijo solamente hay una mujer que me puede tocar y entonces le sacó las manos a la muchacha y se fue y miró salió una luz una luz clara no sé pero yo lo que me pregunto es si ya porque tienen a miro con un ángulo con malacate black y house of black si ellos tienen un ángulo con derriere allen y sting no sé por eso te digo que por eso a mí me confundió esa promo voy a tener que escuchar otra vez sí porque es que yo como que pero él no no sé yo creo que es eso que no la escuché con sus títulos puede ser pero por lo menos este gimmick de miro me gusta o sea me gusta pero ellos tienen que como que hacerle uno ajuste pero el meiro llegó con un con un buen un buen sí un buen momentum exacto esa es la palabra con un buen momentum y que pasó que aparentemente necesitan cuatro shows a la semana porque tienen tanto talento para poderle necesitan o sea necesitan más I guess necesitan rampage hacerlo de dos horas para entonces meterle en vez de más promos o meterle más promos no sé no sé están saturándose que ya tú estás viendo los efectos sí eso lo vamos a hablar ahorita del problema que tienen uno de los muchos problemas anyway nos vamos con la promo de Jay Little ajá ahí está después nos vamos con una promo de Jericho Appreciation Society ¿verdad? los que quedaron el Daniel García que es el Dragon Slayer no lo compro bla 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 Anna JS Dragon Slayer lo que pasa es que por cierto Dragon Slayer es un nombre que si no me equivoco lo utiliza este Will Osprey pero anyways sí pero anyway acuérdate que tiene la promoción con HBO Max por lo de la serie de Game of Thrones que vienen American Dragon Dragon Slayer van a luchar la semana que viene bueno es parte de la promoción ajá después Aaron Solo versus Ricky Starks man sí estuvo buena se entretuvo corta no fue nada de otro mundo tiempo 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 lo de los los Bucks la promo de los Young Bucks ya lo dijimos sí pero pero lo hicieron tan rápido ajá los Young Bucks yo no sé si ellos son actores malos pero intencionadamente porque esa promo cuando yo primero que nada fue para nada creíble porque tú crees que yo le pasé por encimita porque es que no si no pero hay que decir esto hay que decir esto este Kevin hay que decir esto eh yo no sé si es que es parte del ángulo de un ángulo que hay no sé porque ellos son tan malos en esa actuación de esa promo que yo digo wow esto tiene que ser intencionalmente verdad porque no fue nada de creíble yo no sentí nada en mi corazón que dijera wow ellos están arrepentidos yo no sé si es que son malos actores o lo están haciendo sin ganas yo no sé brother y ellos son los que están encargados verdad nos vimos cuando salió Adam Page a salir salve que ellos no sabían sin ganas ninguna lo dimos aquí entonces vemos ahora ellos ahí con esta con esta drama pero que no le meten tal vez la intensidad wow pues será que son así de malos actuando no sé puede ser una combinación de los dos porque él estuvo cinco minutos hablando hablando de que no que si maybe people are right o sea dándose como que para que a la gente le cojan pena y yo como que es que tú eres bien infeliz en la vida real porque exacto la gente sabe cómo ustedes son no entonces no maybe maybe the trolls are actually es que la gente sabe cómo ellos son en la vida real tal vez somos así como ellos dicen ellos ellos viven de eso de que la gente le cojan entonces tú no puedes pretender que tantos años que la gente ellos teniendo esos personajes de que ellos son unos hechones que ahora la gente le cojan pena that's not gonna work pero si yo creo que Hangman Page va a traicionar a la calle se va a ir con ellos después se va a ir rudo especialmente cuando hace unas semanas atrás ellos cuando la lucha donde antes de perder los campeonatos ellos giraron un promo diciendo que no que si ustedes no son los mejores que si ustedes no son los mejores nosotros somos los mejores y la gente empezaba a 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 con FTR y el rumor es que dijeron que no porque ya la habían hecho ya habían pedido con ellos ya anteriormente muy hacía poco y se dieron el luchón ese en Dynamite sí so ellos tienen reputación de ser uno unos cabrones pero anyway por eso entonces ellos no se sabe quién va a estar en la esquina de ellos porque ahora hay un torneo por el por el campeonato de tripleta sí el trio pero yo creo que Hangman Page este traiciona se va con ellos para hacerle algo diferente pero anyway no viene este que ni omega no regresa que ni omega bueno vamos a hablar del final de hecho y después vamos a ver entonces verdad después dieron la promo de gun club que sale Denhausen oye una pregunta y te digo una cosa dime hicieron la promo de gun club un malo billy con está bien grande billy con él ha sido bien abierto en el uso de esteroides él ha sido bien abierto en el uso de esteroides ya cuando tú llegas a una edad donde la testosterona no se produce tan normalmente como se produce a una edad más joven pues ya tú necesitas una ayudita mira no si él ha sido abierto de que si él lo tiene pero su doctor lo monitorea para que no tenga problemas por eso él ha sido abierto en eso pero que aunque tú te metas esteroides tú tienes que hacer no no eso es cierto eso es cierto no porque tú te metas algo vas a quedarte en tu casa y decir ah sí los músculos van a salir de la noche a la mañana no 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 tienes que entrenar duro para que esos músculos las fibras se rompan se recuperen el músculo si él es disciplinado con su dieta pero pues él ha sido abierto en cuestionar que el uso de esteroides así sea medicado o no verdad pero él ha sido bien abierto en esa cuestión me reí con la en esa promo en esa promo Kevin ahora que tú mencionas la promo esta de los de los Astboys Stokely buscando Mick Carters ¿para qué? para buscar para buscar algo que hacer con ellos tenemos a Stokely tenemos a Stokely y tenemos a otro grupo con este Davari es que se llama Davari que tiene al hermano de Bulldogs que el chamaco lo que tiene es otro 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 bulto más con músculo este y a otro tipo más ahí que yo no sé dónde lo sacaron que el chamaco ágil pero no tiene chacho tienen que cambiar esa ropa ya este pues ¿sabes cómo se siente eso? cuando estos 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 chamacos están buscando reclutando Mick Carters parece que estamos jugando un videojuego y tú vas como como por el por el harina como WWE Smackdown creo que era el 2000 no recuerdo cuál era que había que tú ibas por el camerino y ibas reclutando y tenías como unos quests así se sentía porque yo digo ¿pero para qué tú vas a estar reclutando Mick Carters? ¿verdad? porque sí pero anyway ya pasamos esas dos promos ahora vamos con la lucha de Madison Rain versus Jade Cargill mano ¿te acuerdas que yo te dije que mantenga las luchas de Jade Cargill en dos minutos o menos? greatest hits y vámonos mano esa ella tiene que trabajar esos kicks que la falló toda y la cámara ahí tomándolos todos ¡pam! falló yo te voy a decir algo Jade Cargill sigue teniendo más luchas y por mi madre cada vez yo la veo está como que titubeando más en sus movimientos como que tú la ves como que hay un como que unos mini steps como cuando la persona está como que ok no sé si voy a hacer esto pero lo voy a hacer no sé mano no se ve tan no se ve smooth sí y ese ve que siempre está hablando y buscando qué viene después como que todavía no y su hit todavía no he visto un hit que se vea creíble brother y no por parte de su de la persona que le está vendiendo porque entiendo yo que Madison Rain no Madison Rain vende bastante bien y de hecho ella fue una de las que trajeron para mejorar la división femenina la pusieron con ella para empezar rápido sí hizo el trabajo bien chévere hizo el trabajo bien y hay que darle J.R. no le importa tres carajos mano ¿qué dijo? ¿qué dijo? no le escuchaste que ninguna le dijo put some barbecue sauce on it cuando ella hizo el planche después hizo lo de la boca que se la se relambió y qué sé yo J.R. dijo put some barbecue sauce on it so it could be possible en otras palabras hazle algo para que se pueda comer para que la gente se lo compre ok así de malo fue ese final hermano y después después entró esta muchacha Tina y bla 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 y parece que Tina la va a quitar la racha ¿verdad? de Victoria ¿tú crees que ella sea la yo espero que no ¿verdad? yo espero que no Tina no yo no no pienso que Tina sea la como que no le veo ese a Tina ni cuando fue en Bramund en WWE para mí yo siempre dije ella no por eso cuando ella salió quejándose de que no tenían a la parada pero ves que tú siempre estabas lastimada tú no te lastimas ahora porque no te tienen luchando casi o sea ella casi no ha luchado eso es otro problema también que no hemos visto muchas luchas de ella donde tal vez yo quiera que ella sea la campeona ¿no me entiendes? no se ve esa urgencia y no compro de que el ángulo no lo compro pero es que Jake Cargill hay que trabajarla esas luchas cuando son largas se ve que está verde y no es un uniforme es que está verde tú dijiste tú hablaste de la lucha de Stark de Ricky Stark sí una lucha buena corta algo interesante que noté que salió por el público y la gente fíjate la gente pompiado cuando él salió por el público perdona que regrese a eso porque no no lo mencionaste pero fíjate me gustó eso la gente está aceptando a Ricky Stark de una manera como que ok ese build up esperamos que entonces la semana que viene no lo engabé tienen que seguir dándole un poquito más de TV especialmente a Ricky Stark porque si el chamaco tiene talento pero entonces lo vas a esconder pero me gustó eso me gustó eso lo dijimos un par de semanas atrás Ricky Stark si le dan un push Many Eventers fácil fácil después va después de la lucha de Jake Cargill nos vamos con la promo de Thunderstorm de que ahora aparentemente ella va a ser la number one contender para el título de Thunder Rosa y cuando se seleccionó Statlander en un en un show de AW Dark que era la contendiente número uno entonces ahora Tony Storm coge su puesto interesante las palabras de Thunder Rosa le dijo no vamos a hablar de eso después vamos a hablar de eso después me gusta eso me gusta eso porque pienso yo que las dos están sabemos que me hubiese gustado que Thunder Rosa hubiese tenido más luchas sencillas luchas sólidas con luchadoras que le puede sacar buenas luchas pero no las ha tenido no las ha tenido pero Tony Storm si ha tenido buenas luchas sí Tony Storm ha tenido Tony Storm ha bailado muy bien con casi todas las personas casi todas las luchadoras que le han puesto de frente hasta los AW Dark ella ha tenido buenas luchas sí sí pero eso es otro problema que ha tenido AW con sus campeones después que se ganan un campeonato no hay nada para ellos después no hay un plan es como que ok y ahora exacto pero anyway y ahora nos vamos para el main event que le dieron 35 minutos para la lucha y John Moxley versus Lionheart Chris Jericho en lo que para mí yo creo que ha sido hasta el momento la mejor lucha de Moxley en su reinado y cuidado si no es la mejor lucha que han tenido Moxley en AW punto que tú crees de la lucha vamos a tocarlo en la lucha ok vamos a empezar desde que salió Chris Jericho me gustó que utilizaron pietaje de New Japan de Old School Chris Jericho Lionheart Lionheart pensé que iba pensé que iba a usar de México pero no vi de México porque ahí fue donde comenzó el Lionheart porque no pueden utilizar pietaje de ECW porque eso es de WWE exacto exacto pero pensé que iban a usar de AAA o perdón no de AAA de México de México creo que era Consejo Mundial para aquel tiempo si no me equivoco este me gustó eso le gustó la ropa el throwback amarillo está cool salió Moxley entre el público no me gusta Moxley no me gusta su estilo no conecto con él su lastitud no me gusta este Chris Jericho me gustó que no salió con la música si salió Lionheart si no salió con la música perfecto yo no quiero un rudo que la gente cante la música lo detesto lo detesto quiero un rudo que yo quiera odiar escupir decirle malas palabras que bueno que no salió con la música que la gente estaba cantando empezaron bastante old school que te opinas de ese principio Kevin con los andrags bueno me sorprendió old school porque porque te digo esto porque no se fueron al Tommy Dame que siempre se va si porque el pidió el Lionheart y el Lionheart era bien técnico y si me sorprendió de que ok boom two arm drags pero mientras se fue desarrollando la lucha a su edad que tiene Chris Jericho que tiene 52 si no me equivoco 53 bueno el Moxley no pudo estar no pudo estar en el pacing de Jericho no sé si no fíjate yo pienso que a veces a veces Moxley él como que controla su su respiración porque se ve como que out of breath como que como cuando tú dices ok no puedo vender mucho porque me voy a cansar y había momentos que ameritaba que él vendiera más una cosa que me frustró fue que y él no vende y él no vende y él no vende tanto como para hacer un bueno es que no se sabe ni lo que es el problema y ves ya pues vimos la sangre cuando Jericho le arrancó la pantalla claro que por cierto yo nunca yo nunca he visto una oreja sangrar tanto en mi vida lo escribí te lo juro así mismito lo escribí en lo que escribí aquí en mi vida había visto a alguien sangrar tanto por la oreja como Moxley mira nadie nadie mira póngalo en pausa y usted lo lee ahí y lo va a encontrar en mi vida nunca había visto a nadie sangrar por la oreja tanto como Moxley bueno yo me di cuenta algo de Moxley también bueno no sabe correr las cuerdas él no sabe correr las cuerdas pero si a él no le interesa correr las cuerdas pero si tú estás haciendo una pero si tú estás luchando con Chris Jericho y él te va a hacer él te va a poner a hacer los spots tienes que correr esas cuerdas papi y más si tú eres el campeón después tú te quejas porque no te dicen campo interino tú no puedes correr las fucking cuerdas tú no puedes correr las cuerdas él no le interesa correr las cuerdas él quiere correr las cuerdas él le interesa sangrar eso es todo yo me di yo dije este cabrón no sabe correr las cuerdas hay que dársela a Jericho hay que dársela a Jericho que se tira el Lion's Soul como si nada como si nada no Jericho cuando Jericho está motivado cuando él quiere él puede ser el Chris Jericho de antes el Chris Jericho que todo el mundo recuerda ahora este sí es muy cierto muy cierto él cuando cuando le pone las ganas sí él a su edad bueno de verdad pero una cosa que me molestó yo pienso fíjate Kevin yo pienso que como sabíamos él sabía que que si en Pong estaba envuelto en eso él como que le coño por respeto ¿verdad? por respeto voy a meterle más ganas algo que Joe Muxi hubiese hecho no pero él no porque no es parte de su es que no no es que no vende no no tiene flow es es sloppy bueno ok quieres que te diga ok está bien vamos a hablarle esto vamos a hablarle esto Kevin ok ahorita te dije momento que pudieron aprovechar para dar una buena historia en la lucha de Darby Allen contra el Brody King sí igualito en esta lucha Kevin dime tú Kevin si Bret Hart tú le hacías la sharpshooter a Bret Hart él no te iba a utilizar ese momento para tal vez dictar el ritmo de la lucha después de ahí me voy a explicar Kevin si yo te pongo en un Walls of Jericho por casi cinco minutos eso a eso yo iba a ir por casi cinco minutos Kevin ¿cómo es posible que él vende hacia hacia Leipron baja la soga se va por encima se trepa la esquina se tira cae de pies no vende se levanta rápido le cae al puño lo tira para adentro se trepa otra vez en la esquina le cae encima no vende maldita sea Kevin por eso es que yo me molesto porque están están arruinando la lucha libre tú no me digas a mí tú no me digas a mí perdona que me altera no altera no altera te esparcarado porque la gente tiene que pero coño Kevin dime tú si a mí tú me haces la Walls of Jericho yo voy a estar así yo voy a estar así me puedo levantar no me puedo tres palas en esa esquina que él lo hizo por un segundo por un segundo lo hizo y luego voy a estar ah si me voy a tirar si me tiro me agarro antes de tirarme me agarro la espalda me agarro la pierna la rodilla me lancé al menos estoy un minuto en el piso antes de yo levantarme mínimo Kevin es que no me explico no no es que bueno tú sabes lo que es estar cinco minutos mínimo hermano después de ahí yo dije Kevin Moxley I mean Kevin Moxley hey 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 respeto respeto cuyo te falté respeto para yo diablo no te vayas a meter no te vayas a meter con un muñequito así y empiezas a sangrar ahí no 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 este Kevin por eso después de ahí yo dije ok oficialmente Moxley como luchador y contador de historia para mí ya tiene que acabar tiene que acabar tiene que acabar no y después el desbarco del final verdad eh tapió y todo brother Jericho tapió verdad porque le sacaron los covers a los esquineros verdad después se palomeó para estar para que le hicieran el choke para tapearlo o sea para que tú vas a sangrar ya para el final últimos dos minutos para aquí no encontré la lógica en que Jericho sangrara honestamente tampoco no y después de la nada empezó también a sangrar de nuevo la oreja de Moxley pero que carajo está pasando no sé brother que está pasando después Jericho tap también cojones yo me quedé como que me cago en día una cosa que me sacó fue que el comentarista dijo Maxley and Jericho are evenly matched como fue no como fue no mira cabrón pero yo te voy a ser bien honesto esta lucha yo por mi madre que Jericho fue bien profesional bien profesional porque en otro otro luchador yo te juro cuando cuando Jericho cuando tú ves a Moxley después que yo te aplico mano dime tú si Bret Hart le aplica un run charge shooter a cualquier luchador si Bret Hart va a permitir que o el otro luchador va a a reaccionar como reaccionó Moxley como si no hubiese pasado nada entiendo yo que Bret Hart hubiese estado bien molesto hubiese dicho Kevin puedo usar más palabras claro hubiese dicho cabrón quédate en el piso vendiendo maldita sea Moxley vende coño vende maldita sea te acabo de hacer el jugador cienico por 5 minutos maldita sea lo menos que puedas hacer es vender la movida coño me has matado la movida en una lucha mínimo aguántate la espalda mínimo como mínimo porque tú se supone que no esté ni mínimo se supone que tú ni puedas caminar él terminó la lucha coño Dios mío ok vamos a vamos a vamos a entró el Jericho Society después entró el grupo del Blackpool Bullet Club whatever the fuck si ya yo ni sé los nombres se formó la media se formó la media se formó y yo dije ya vamos con la misma mierda de siempre maldita sea y después de la nada salió el mesías de IW el retorno de el retorno de CM Punk que tengo que decirlo aquí hacía falta CM Punk hacía falta honestamente mira cuando yo vi CM Punk por mi madre yo vi la luz blanca que salió cuando en la promo de de Miro de Miro ajá así yo vi encima de Punk te lo juro yo por favor gracias Dios mío hacía falta honestamente digan lo que digan que si para Punk que si cansado que si le hace falta cardio aquí no lo hemos dicho mano pero coño por lo menos Punk está traiendo psicología dentro del ring yo espero que si le va si mano si Moxley llega a hacer lo que le hizo a Jericho para mí eso fue una falta de respeto para mí Moxley hoy le faltó el respeto a la lucha libre y a Chris Jericho no y no solamente eso yo no sé si tú te fijaste en lucha vamos a ver si se atreve a hacerse los Punk no te iba a decir algo de Punk se ve más ancho si se ve no tal vez ancho se ve no porque la camiseta tal vez de large ahora es medium es medium pero en una que el salso yo con que se vieron los bíceps yo coño habrá aprovechado este tiempo para verdad trabajar un poquito más el cuerpo si lo hizo si lo hizo bienvenido o sea esperemos que sí que regrese con una condición física mejor para que pueda dar mejor el show para el público pero si había que decirlo hacía falta 100 Punk porque últimamente estaban quedando desastrosos los Dynamite para decir que este Dynamite fue mejor este Dynamite para mí fue mejor que las semanas pasadas obviamente de las dos semanas de esos desastres para mí estuvo bueno la lucha en pareja el Tornado Tag Match pudo haber sido mejor Kevin de verdad me gusta me gusta Penta me gusta Phoenix me encanta Andrade ahora con Rush excelente pero pudo haber sido mejor esa lucha se fueron los dos hicieron las mismas movidas se fueron por arriba después lo hizo otra vez Penta con Phoenix se fueron por arriba es como que mano si ya lo hiciste porque no cambiaste eso pudo haber sido mejor esa lucha aunque fue entretenida verdad con todo el que esa lucha fue coreografiada y el desastre de Jake Cargill estamos en una época de que tú tienes que dejar a las personas y a los fanáticos pidiendo más lo que está haciendo WWE lo está haciendo llevando semanas apretaron el botón de pánico nos dijeron que regresó fue una aparición nos dijeron que le estaba clear ni nada pero la gente lo que van a estar hablando es que regresó CM Punk y eso es importante y le hacía falta así que para para mí bueno cuántas máscaras tú le das yo lo voy a dar yo lo voy a dar porque regresó CM Punk pero entonces me gustó no entendí lo de lo de FTR con Warlow no entendí ese junte no sé si eso tiene que ver algo con MJF no sé este la lucha de Jake Cargill mano le falta la lucha en pareja mano me gusta el grupo pero fue muy coreografiada tienen que bajarle Less is more yo le voy a dar tres máscaras tres máscaras y media mano tres máscaras y media y lo pensé para darle tres y media le voy a dar tres y una rodilla pues fíjate a mí a mí me gustó 50-50 pero con la aparición de Punk le voy a dar un tres sólido un tres perfecto tres sólido con la aparición de Punk le di 3.5 fíjate pero es que Jake Cargill y el comentario de Jim Ross me jodió le dije si él si él mismo dice que esto fue una basura imagínate y nadie quien le va a decir a Jim Ross yo sé quien le puede decir a Jim Ross que está en el oído de Jim Ross pero nada ese es otro tema bueno Lucha le dio 3.5 a Dynamite yo le di tres sólidos tres dagas sólidos gente que dieron ustedes que les gustó más del programa están emocionados de que regresó CM Punk que no te gustó déjalo en los comentarios